En esta humilde vivienda en Cenizo de Laurel en Corredores vive Doña Denia, quien cuida a sus sobrinos tras la enfermedad que enfrenta la madre de los pequeños, que lucha contra la leucemia desde hace 7 meses. Esta familia tiene muchas necesidades, pero este fin y principio de año lo pasaron diferente gracias al Team Fronterizo, un grupo de amantes de los motores, que se unieron para ayudar a estas personas. Se dio cuenta de esta familia y todos en el grupo comunicamos sobre lo que esta familia está pasando y todos pusimos un granito y el compañero Clavera logró también por aparte unos comercios y algunos conocidos de él colaborar con lo que teníamos pensado, que gracias a Dios fue un éxito. Una ayuda que cayó muy bien para esta familia en esta zona fronteriza. Se le agradece y gracias a Dios que también vinieron con buena voluntad a traerle comidita a los niños. El Team Fronterizo se caracteriza por colaborar y ya suman varias causas donde aportaron su ayuda. Hace poquitico a una familia de ahí del sector de Laurel, se le colaboró también con unos víveres. Ahora para lo de Río Claro, ahí por el Río Lagarto, que hubo ese desastre, ese derrumbe. También fuimos, llevamos víveres, comida, ropa, a un albergue de animales que hay por ahí mismo. También llevamos unos sacos de alimento. Fiebres de los motores y que aportan a las buenas causas. ¡Suscríbete al canal!